La Tejana La Tejana De Ranchito a Culiacán De Culiacán a Chicali De Chicali hasta Modesto Hasta Caguay he volado En vuelos continentales Por el mundo me he paseado Y ahí le va un saludo Para mi compa Faustino López Y toda su raza pesada Mi camioneta de lujo Y mi corvette arreglado Me paseo por donde quiera Nunca me encuentro escoltado Soy enemigo del vicio Y amigo de los pesados Valen más mis amistades Que el dinero que uno tiene Si no hago lo que usted piensa Algo es lo que me conviene Pa' que me para el gobierno Si el tiempo me lo entretiene La Tejana es la mejor Tiene que viene marcada Y para el cinto piteado Anda muy alta la fama Y la boca de avestruz De la marca con helada